El Cabildo de Gran Canaria obtuvo una subvención de 39.000 euros dentro de la línea de valorización y divulgación del patrimonio para visibilizar al sector pesquero insular y sus productos a lo largo de todo un año. Trabajó con los futuros profesionales de la cocina impartiendo charlas sobre la actividad pesquera insular y su producto, que culminaban con visitas a infraestructuras pesqueras y prácticas de cocina con pescado local. Junto a ello, un stand ferial itinerante con contenidos lúdicos e informativos circuló por eventos de gran asistencia para dar a conocer los valores del sector pesquero y su producto, sensibilizando a la vez sobre la conservación y las buenas prácticas en el medio marino. Grupo de Acción Costera de Gran Canaria, navegando juntos por el desarrollo costero de Gran Canaria. Grupo de Acción Costera de Gran Canaria